Nunca Jesús va a entrar a una vida a la fuerza Él respeta mucho a las personas Nunca va a forzar nada El Señor dijo yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo Nosotros no preparamos la cena, Él ya tiene la cena Y esa comida la va a compartir con nosotros Ahora cuando el Señor entra en una persona No entra para cenar e irse ¿Entra para qué? Para quedarse Hay algo que veo acá que algunos tal vez no lo han entendido bien Que aceptar a Jesús es una decisión De las mejores que uno pueda dar en este mundo Pero que es una decisión que perdura Porque no es un juego Uno está vertiendo toda su alma, toda su vida A los pies de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!